Felices, contentos, porque estamos viendo ya materializado lo que allá el 17 de agosto, hace un año aproximadamente, se anunciaba el plan 100 obras para Formosa, donde nuestro gobernador, junto con nuestro gobernador, hemos firmado lo que es el acueducto, que daba inicio en poco tiempo, y bueno, hoy ya materializándose, cercano ya acá, cerca de la localidad del Angelito, y vemos todas las maquinarias, el personal trabajando, eso para nosotros es fundamental y bueno, va a venir a resolver la problemática de la escasez de agua, y otra vez estamos teniendo un pronóstico extendido de seca, y bueno, y también lo que, las heladas, la falta de inversiones en algún otro momento, que hubo, pero hoy queda de manifiesto que el problema del agua, nosotros el tratamiento de lo que es el agua, como indica nuestro gobernador, es fundamental la planificación del manejo del agua. Hoy, con esta obra majestuosa, que va a beneficiar a la localidad de Tatané, a la localidad de Leicí, también haciendo otros proyectitos para poder incluir otra comunidad, y llegar hasta Villafañe, donde más de 20.000 personas van a haber beneficiado con esto, es un placer, es un orgullo, y eso es lo que ocurre en un modelo formoseño, donde la persona de carne y hueso es a la que va orientado todos sus esfuerzos, esa inclusión es lo que nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a este modelo, basado en la planificación y en el federalismo. ¿El agua, en este momento, cuál es la situación? Todavía hay en el reservorio del SPAP, todavía tenemos agua, pero bueno, un poco tiempo más, si es que esto continúa, vamos ya a estar en una situación complicada. No obstante eso, el agente personal del SPAP, vienen acarreando agua a una localidad cercana, acá al Naranjito, en la cual estamos solicitando una intervención a través de cañerías para poder que la gente de la colonia, el Naranjito, debido a que se han agotado los pozos subterráneos, puedan contar con el servicio ya de red a través de una extensión de red de agua potable. Gracias. 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 Gracias.